El separa y vencerás. El separa y vencerás que Pedro Sánchez sabe utilizar como nadie. En eso es el puto amo. Nadie como él sabe manejar los tiempos para aplicar esta técnica de generar una separación con el fin de que todo un núcleo unido empiece a durar internamente para que se genere una exisión. Y dentro de esa exisión se obtenga como consecuencia un conflicto que entretiene a las partes mientras arriba, quien gobierna desde arriba, puede seguir haciendo lo que quiere conforme esas partes se van desgastando en una pelea, en una pugna muchas veces fratricida con el fin de obtener la razón, obtener la victoria y prevalecer una contra otra. Esto que podría suponerse dentro de cualquier novela distópica atiende a otra técnica que Pedro Sánchez utiliza a menudo y que siempre le ha resultado efectiva en los distintos contextos. ¿Quieres saber cuál es esa técnica para poderla reconocer en tu día a día cuando otros la utilizan contra ti? Venga, entonces quédate conmigo porque lo que vas a ver hoy no solo te va a interesar sino que te puede resultar muy útil. Venga. Sembrar la semilla de la duda Sembrar la semilla de la duda es la primera acción que pone en marcha quien utiliza la técnica del separa y vencerás. Sí, porque esto le va a permitir saber quiénes componen una parte y quiénes componen otra. Después, atribuir privilegios a una de las dos partes. Claro, una vez que sabe quiénes pertenecen a un bando, aquí el manipulador, la manipuladora, la persona maquiavélica, va a poder decidir a quién dar privilegios con el fin de despertar el agravio comparativo y convertir esa duda entre dos partes, que ya es un caldo de cultivo para el conflicto, en una confrontación generada por el agravio comparativo, por la envidia, porque a ellos esto y a nosotros no. Y a partir de aquí, los dos bandos se quedan completamente consolidados e inician a emprender una lucha uno contra otro, olvidándose de que realmente deberían estar unidos y luchar en contra del enemigo común. Desviar la atención de las personas a través de técnicas maquiavélicas es algo que los manipuladores saben hacer muy bien y a través de esto consiguen rebajar la presión hacia sí mismo, puesto que entretienen a las personas, entretienen a los demás en conflictos donde se desgastan entre sí. Pedro Sánchez ha aplicado esta técnica en distinto contexto dentro del panorama político y social del país. Ha aplicado esto con muchísima eficacia, por ejemplo, en la parte de la izquierda a la izquierda del PSOE, generando una duplicidad, un monstruo de dos cabezas entre la izquierda más radical, encabezado por dos partidos políticos, Sumar y Podemos. Sumar y Podemos, a partir de aquí, van a emprender una lucha entre ellos con el fin de lograr la hegemonía de ese espacio político y, mientras se desgastan entre sí, no van a disponer de recursos para poderse enfrentar al PSOE, garantizando, por tanto, la hegemonía del PSOE dentro del panorama político de la izquierda. Pero esto también Pedro Sánchez lo ha hecho en Cataluña, a través de la atribución de una serie de prebendas y privilegios a dos partidos que ya estaban formados, por tanto, se sabía quiénes pertenecían a uno y quiénes pertenecían a otro. Junts per Cataluña y Esquerra Republicana per Cataluña pelean entre sí para la hegemonía de Cataluña, mientras quien sale ganando de ese desgaste entre ellos es el PSOE, que tiene todas las previsiones de ganar las elecciones en Cataluña. Y esto lo consiguió a través de los indultos, a través de la amnistía, a través de perdonar la deuda y dando a cada uno un poquito con el fin de que el otro reclamase más y con el fin de generar envidia entre ellos, con el fin de generar competitividad, con que los demás compitan para ver quién obtiene más de quién parte y reparte qué, pero normalmente, como tú y yo sabemos, se suele quedar con la mejor parte. También esto lo ha hecho con el Poder Judicial, tomando posesión a través del nombramiento de Cándido Condepumpido del Tribunal Constitucional y, por tanto, generando una ruptura dentro del Poder Judicial que se ve enfrentado entre sí y a través de la cual los jueces se miran entre sí en discordia y en desconfianza porque no saben quiénes están de un lado, quiénes están de otro y, a través de esa prudencia, convierte esa prudencia más bien en una autocensura, en un miedo atemorezante con el fin de que los jueces se piensen muy bien qué es lo que van a hacer. Ahora quiere hacerlo con el Poder Judicial tratando de traspasar las competencias de la instrucción de los casos a la fiscalía, competencia que antes, que entiendo yo que actualmente, si no me equivoco, está en mano de los jueces. Realizando o amenazando con este traspaso, genera una ruptura dentro del Poder Judicial entre fiscales y jueces. Y ahora todo esto también lo está haciendo con la población española, a través de la separación entre independentistas y personas que abogan, optan por un modelo de España como nación común. Si bien no podemos atribuir a Pedro Sánchez una intención explícita de generar esto, sí que podríamos especular sobre la posibilidad de que sus decisiones y sus políticas han producido esa separación que, al final, ha llevado a bastantes privilegios y ha traído bastantes beneficios al Partido Socialista y al gobierno. Y con lo que ha ocurrido en la publicación de este manifiesto de los periodistas, de una parte de los periodistas, en contra de otros periodistas capitaneados, esos periodistas que han publicado el manifiesto por Silvia Enchourrondo, todo hace suponer que este mismo mecanismo de separación puede ir a atacar, a corrosionar, el gremio de los informadores, de los periodistas. Tan es así que parece que este grupo de periodistas se ha encumbrado, se ha elevado casi a modo de comando, a modo de policía de la verdad, que por eso que lo llamo yo comando Inchourrondo, con el fin de señalar a aquellos otros compañeros que consideran, ellos que están faltando a la verdad, con las piezas que escriben y con las publicaciones que realizan. Yo creo que realmente es muy probable que a Pedro Sánchez no le vaya a hacer falta legislar necesariamente para controlar el poder informativo y la prensa. Es muy probable que si va a ser capaz de darle alas al comando Inchourrondo, es decir, a todos aquellos periodistas capitaneados por Silvia Inchourrondo, automáticamente convertirá a los demás periodistas en reaccionarios. Tal vez esto puede esconder una iniciativa, que puede ser la creación de una agencia que funcione a modo de Ministerio de la Verdad, una agencia encargada de dar autoridad a las noticias, un poquito como los perfiles autorizados que hay en Twitter, ¿no? Es decir, a través de una serie de certificaciones, ¿no? Categorizar las fuentes informativas desde más fiables a menos fiables. Si no tiene esa certificación o si tus noticias no están previamente certificadas por una agencia, entonces serán consideradas automáticamente bulos o no serán merecedoras de la confianza de las personas. Es muy probable que todo esto se traduzca en iniciativa como esta, que no se vaya necesariamente a cercenar la libertad de prensa. O sea, bastará con crear un sistema a través del cual algunos obtengan una serie de privilegios como periodistas o fuentes oficiales, mientras otros se queden como, en fin, en el barro. Nunca mejor dicho, ¿no? En fin, esta es mi conclusión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto. Te ha gustado este vídeo, has visto todas las técnicas que hay detrás, ¿eh? Me gustaría saber si la has reconocido, la reconoces también a tu alrededor. Este separa y vencerás. Si alguien lo ha aplicado contigo o si tú lo ha aplicado con alguien, bueno, ¿cómo te fue? Espero que mal en ese sentido. Y sobre todo, considera que mis vídeos que sirvan de ayuda para protegernos, siempre para protegernos, o identificar y protegernos, ponernos a salvo de aquellas personas que tienen ideas maliciosas contra nosotros y nos quieren utilizar para conseguir sus fines, para conseguir sus privilegios. Si te ha gustado el vídeo, te invito a darle a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartan. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad, siempre utilizando la psicología para descifrar el lenguaje, en el lenguaje humano, las intenciones, las motivaciones, las técnicas, incluso maliciosas, manipuladoras, como ha sido en este caso. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en otro vídeo.